¡Por favor! ¡No! ¡No, señor! ¡No! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Levántense! Tal vez están descansando, señor. ¡Levántense! ¡Mi vida está en peligro! ¡Arriba! ¡Destruya! ¡Mirad, señor! ¡Mirad! ¡Es el porquero! ¡Es culpa suya! ¡Sí, sí, sí! ¡Él provocó esto! ¡Te has entrometido por última vez! ¡Acabas con él, señor! ¡Ya verás! ¡Vas a morir! ¡Es tierra! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No escapa nada! ¡Tú vas a satisfacer el apetito del caldero! ¡Ay, no! ¡No! ¡No te apoderarás de mí! ¡Mi poder no puede morir! ¡Maldito! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Qué... ¡Qué horrible! ¡Mi pobre señor! ¡Ha muerto! ¿Muerto? ¡Ah! ¡Muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Causos! ¡Helena! ¡Por aquí! ¡Pronto! ¡Gracias a Dios que están bien! ¡Vamos, Pausto! ¡Seprisa! ¡Salven su vida! ¡Vamos, salgan! ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¡Pronto! ¡Entre! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Empuja, Pausto! ¡Miren! ¡Veo problemas! ¡No podemos salir! ¡Intentaré abrir la puerta! ¡Salón, por favor! ¡Ten cuidado! ¡Para! ¡Pronto! ¡Muévanlo! ¡Vamos, Pausto! ¡Pronto! ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡A ver! ¡Déjame ayudarte! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡Para! ¡Ah! ¡Gracias!